La ciudad de Tunja fue sede del Campeonato Nacional Interligas de Karate, donde cerca de mil deportistas de toda la nación se enfrentaron en diferentes competencias. Son más de 150 deportistas los que ya están confirmados. El campeonato empieza el día de hoy. Bueno, esperamos una muy buena actuación por parte de Boyacá. Nosotros somos una potencia deportiva en los deportes de contacto. Lucha es una de las que queremos crecer, perdón, karate. Por eso estamos trabajando fuerte en los pasados Juegos Nacionales. Tuvimos una destacada actuación con medalla de oro en punzer, en figuras, pero bueno, queremos también en las demás modalidades empezar a crecer. Es importante para Boyacá hoy tener un certamen donde, obviamente, le estamos mostrando a los boyacenses del país que en lo logístico también podemos tener resultados. Hoy estamos organizando dos campeonatos nacionales simultáneamente. En la ciudad de Tunja estamos con el Campeonato Nacional de Karate. En la ciudad de Sogamoso estamos con el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística. Es decir, que estamos demostrando que la capacidad que tenemos nosotros para llevar a cabo de gran envergadura es permanente, es constante. Y no solo en unas disciplinas, sino en todas las disciplinas en las cuales estamos generando muchos resultados. Los competidores se enfrentaron en distintas categorías, élite, mayores y combate. Llevo días acá en Tunja, pero se siente el calor de la gente. Así sea una ciudad muy fría, una ciudad más fría de Colombia, pero todos modos el calor de la gente y la atención que tienen sobre nosotros los deportistas es muy buena. Este campeonato se reúne todo lo que es el talento nacional y el nivel competitivo que Colombia tiene un nivel deportivo internacional muy bueno. Las expectativas que yo tengo es pues ganar y hacer lo mejor posible acá hoy y mañana ganar también y nada, sacarlo todo y vivir esto. Lo mejor del karate se pudo apreciar durante tres días en la capital boyacense donde deportistas de diferentes partes del país demostraron sus habilidades y cualidades en esta disciplina de contacto.